Música Vamos a esperar a ver si pasa alguien A ver si pasa alguno, le hago dedo Argentinos que rescatón ruta ¿Gosta tu presión? Si, gusta, gusta mucho Aprovechamos que el cambio es bueno para venir Es muy bueno tener ustedes aquí con nosotros Es una familia muy unida No es tan así Estamos atravesando una situación un poco particular En este momento, en este momento en particular No estamos viviendo en pareja No juntos o separados No estamos evaluando Estamos pensando, estamos viendo a ver qué pasa ¿De qué se trata la relación esta que tenés con el chico este, el brasilero? No es por ustedes, es porque me quiero ir Si me voy a quedar un rato por acá, ¿eh? Solo Después te veo en casa ¿Cómo se dice la gente que toma cerveza todo el día? ¡Brasilero! Está bien Brasil, el clima tropical, el calor Pero todo el día en Zunga este tipo Salud Que hermosura, ¿eh? Yo me gusta de usted Cuando yo morré No ver el choro Quiero una fita amarga Grabada como amor Si existe amor Si hay otra encarnación Quiero una fita amarga Y la vida hace lo que queremos con nosotros, ¿no? Es así mismo Aproveita, aproveita Si, si, si Estoy aproveitando